Cuando tu papá es el chismoso Amá, adivina quién se murió ¿Quién? ¿No te acuerdas? ¿Quién? ¿Quién se murió? Cuando te graban en el gym Ojalá Sete en el párrafo Tu compa manejando No, mago, no, güey ¡No, güey! ¡Para el frente! Cuando se apaga la fogata Cuando tu tío ve que se está acabando la lumbre Y saca la puerta del baño Cuando andas pedo en el Uber Andaba pedo jejeje A la verga Se llenpando la señora Cuando te trolean Ángel Aguilar de mi escuela Cuando pides un cabezón Cuando vas a la farmacia Buenos días Disculpa, ando buscando medicamento para el Alzheimer Aquí lo venden ¿Qué medicamento es? ¿Cómo que qué medicamento? No, sí, es que... Del nombre ¿Nombre de qué? Del medicamento ¿Cuál medicamento? Te está pidiendo para el Alzheimer, ¿no? No Cuando no quieres pollo América, América, América Ey, ey ¿Quieres pollo? Partidos en mi país Cuando tienes feria Cuando uno tiene feria se puede dar ciertos lujos Báilame, perra Los repartidores en mi país ¿Qué cuerdas de plaga? ¿Comida fría? ¿Repartidor de alias? ¡Pero! Cuando te la aplican Amor Estás en una habitación con 100 ¿Con cuántos te atragantas? Con ninguno ¡Ah, perro experto! Cuando molestas a tu novio Cuando la cerveza Hace efecto Nunca compren de esa cerveza Porque te transforma en segundos ¡Comadre! ¡Ella! Los ramos de flores En mi país Perdona Con ese ramo de flores Sí Ya no vuelvo a hacer esos TikTok Cuando llegan las morras chidas Mi amiga Hueca hay que ir al antro A divertirnos Mi amiga En el antro Las mujeres En sus historias Tu compa El yacas Mis amigos A que no lo haces Cuando juegas Contra tu suegro ¿Y cómo es tu papá con tu novio? Tu compa el barbón Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Cuando llevas una sorpresa Amigos de parte del vlog show Y espero te guste mucho la sorpresa Que te manda tu hermana A que no se puede ser Música Copita 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 Cuando se pone buena la fiesta Mi amigo Cuando te marca tu mamá Los profes en mi país Cuando andas en la calle Me encontré una p*** maltratada Y todo parece indicar que está embarazada Entonces me la voy a quedar Los colegios en mi país Televisa presente Cuando te compras un carro Como cuando te compras en carro Una, dos, tres ¡Bravo! Pero no lo sabes manejar Tus compas en el súper Aguanta, aguanta, aguanta Cálmate Aguanta, aguanta Cálmense Mi vale, viene conmigo Sí, güey Cálmense Pásale, güey, pásale Cálmense, cálmense 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 Déjenlo, verga Sí Déjenlo Cálmense Cálmense Cálmense, güey Mi vale, güey Ponle seguridad, ponle seguridad Ponle seguridad Tiene seguridad Mi seguridad Cuando te cortas el pelo Ah, no mames ¿A cuánto el corte, carnal? Así de Cálmense Como ese que le estás haciendo ¿En qué cientos? Ah, no, pues está bien Cálmense No mames Ey, qué rollo, racitas Espero no les haya gustado mucho este video Estén pendientes del nuevo contenido Razona De Semana Santa Así es No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí abajito, raza Y como ya saben, pórtense bien Y bye Pero fuiste mala, mala, mala conmigo